lo peor lo peor que la hemos rogado para que uses a babosada y mire y sabe que es lo peor que ya tiene un teléfono más o menos verdad ella tiene espérenme lo que le iba a decir ella tiene un teléfono más o menos y la prima de ella necesita un teléfono entonces que le cuesta pues como sea pero tal vez alguien que necesita tal vez alguien que necesita su tía su tío su abuela su abuela usted tiene un teléfono bueno todavía pero ya tiene hace un año que le cuesta cambiarlo reemplazarlo y darle el teléfono viejito a alguien como no va a haber nadie aquí va de veras pero un año para pensarlo como que mucho muchas cosas cuando por más cierto el no pero como ahora todavía no sigue teniendo no de regalo si quiere o si quiere por ahora le pongo la chonda y le doy no te vayas a olvidar de tu hermano me decía con hermana y y ya como que eso me la estaba tirando de que pues sí que se lo regalara y a todos son igual que el de Nayeli que el que tenga no se lo regalara como no porque no es que eso se lo regalara y le decía al chile que te le reemplazan los colores del lobo por el azul en vez del azul en verde navideño para que sea la mejor oiga la jenny dice la jenny que aunque tenga no le regalara nada a la hermana y como si, 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 si en quien 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 a ella mira el video pues mira el video la arruinada esa mira el video y pues cuando viene aquí esconde pues bien guilla va entonces que no se olvide su hermanita y de su sobrina jajaja y pues prima no olvide también de su primo y pues si estábamos hablando la rifa va vaya entonces Entonces, Bessy, ¿qué te serviría vos que no tenés? Sinceramente, que no me sirvió. Ahí llegaron los discos de 2 terabytes, también le sirve. Venga, Mara, así son las tablitas de esas cosas, es que es un PCIBA. No le pregunté a Bessy por qué es todo el mundo, es que necesita. Pero lo que le va a pedir primero... Yo también. ¿Décile? ¿Qué huevón mantenido creo que no está haciendo nada ahorita ahí? Y se acerca la hora que está la comida ya nomás. El chile mantenido. Es normal, hay más huevones que yo y siempre me ponen en el lugar. Pues sí. Vaya, entonces, ¿qué te sirve a vos, Bessy, que no tengas? Que lo que no tengo principalmente... Ah, pero es que ya vas a decir que es un carro y todo eso. Ah, alguien que sea humilde, va, que sea humilde y no piense así tan exageradamente ambicioso, va. Alguien que sea humilde y que sepa lo que está hablando. ¿Qué cree usted que sería bueno que rifara con ustedes? Algo que le sirva a cualquiera y que le va a alegar el hecho de ganárselo. Algo que le sirva a cualquiera. Ajá. El que no hizo la pregunta diferente, si me hubiera preguntado a mí, fuera diferente. O sea, es... Algo como que yo necesite. Vaya, pues ¿qué te sirve a vos? Pues vaya. ¿Tenés como 20 teléfonos? No, no es que no me voy a ir así, a esas cosas... Por eso te digo, ajá. Por eso te digo, ajá. Algo que yo necesito... Amor, con presión y ternura. ¿Una mamá? No, no hay que dejar de hablar. Lo que yo necesitaré es que yo quiero que haya siempre querido. Amor. No. Sí. Yo te estoy dando... Ay, pues ya, pero así, es que eso es rápido, eso es rápido, así, a la primera. Nada, no se da algo. Nada, es que nada. No se da alguien más. Ah. ¿Sabes por qué? Es que nada, es que tienen todo, absolutamente todo. ¿Sabes por qué? Porque quizás tiene todo. Por eso, exacto, exacto. No, porque lo que yo quiero... Es algo demasiado grande, tal vez. No, es que venga, lo voy a enseñar en el video porque... ¡Ah! ¡Que te hagan atrás! Pero vas, vas. Por eso mismo, para no poner en discurso todo eso, me voy a enseñar. No, 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 ajá, va, vaya. Exacto, por eso. Pero ya va. Ya solo tienes nombre, amor. No, 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 nada, 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 que así va, vamos a ver. Pero sí lo necesito porque en realidad, sí, sí, sí. Ajá, vaya. Vamos a ver, Jocelyn, usted que no tiene nada aquí, por lo menos, ¿qué le serviría? Hasta cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo más pequeño, hasta lo más grande. Ajá. Vaya, ella sí va, porque no tiene nada. Diablo, usted que no tiene casi nada tampoco. Yo tengo una casa. Yo necesitaría refri, mesas, millones, cama, de todo con casa. De todo. Casa. O sea, que todos de la barra son así, eh. Interesado, me. No, pero no. Pero usted le dijo que él no tiene nada. Mira, la cariña de rifar yo, ve. ¡Ay! ¡No, no! ¡Ese lo necesito yo, cama! No, no le creo, cama. ¡Mama, ese sí lo necesito yo! Vaya, en ese, solo para que vea hasta dónde llega. ¡Mama, weón! ¡Mama, vamos a tener! ¡Mama, weón! 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 yo tienen teléfonos bueno el todo ustedes bueno bueno ni la jacelyn digamos que no entraba yo no tenía teléfono solo dieron la prueba para ustedes pero no pero como dice el que lo toca cuando va a una copa o un trofeo el que lo toque primero no se lo lleva no porque yo sinceramente sinceramente lo mostré a la vez y porque ella me dijo que quería verlo igual a la que ya lo enseñó y aquí no tiene un iphone 13 pero tener la posibilidad de comprarlo cuento la historia tuya cuento la historia tuya así como supuestamente quiere acabar no 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 el que esté parranda en vídeo yo le contesto en confianza porque no me lo contaba en confianza porque todo lo que yo le enseño de que vienen de mensajes de algunas personas usted sabe que no no me va a contar de confianza no no le voy a contar algo yo ajá ajá vaya vaya como 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 me querés acabar que yo soy apantallador y que yo quiero iphone 13 y que porque lo tengo porque me costó a mí me costó a mí sí camarón yo sé y está muy bonito ajá 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 fíjese que como yo ahí paso va y entonces yo iba iba yo en el teléfono va y le y no sé va pero venía yo sí va y eso todo quebrado me dijo a mi casa va a buscar tan ayer no 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 y no 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 y no no tiene la palabra la hueva si habla la vez y le reiniciamos el window exacto se la podía comprar el diablo baja se habla de la vez de la vez y reiniciada y lo voy a conectar y está mal que está amarrando tengo como cinco ya en la casa que te dijo eso parece como yo está mal mal amarrado mi mamá tiene uno allí me dijo que yo se lo dije que ni lo saca también y me nomás que te ama y si no el amor el ciego como quien dice que si mira todo lo malo tuyo pero como sigue enamorado de vos te mira hermosa dice yo no sé pero que sabemos que está enamorado de vos y si él dice el amor es ciego porque algo sabe no 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 ella se ha alejado de él no ella se ha alejado de él cocinando hue o sea que vos sos como julito que se hace la víctima a tú ¡Ahhh!